¡No! ¡No quería hacer esto! ¡Tú no lanzaderas! ¡No apulé liga! Los juguetes me hicieron mierda con el arma esa que... ...que empuja. Literalmente me tumbaron de la torre y me mataron. Muévete que me van a tumbar. Pues fue mi tarjeta. La de todos realmente. O sea, ¿qué tal? ¡Ole, qué cool es malo, ey! ¡Mira! ¡Mira el paquete! ¡No me toqué las pelotas, LeBron! ¡No, cole! ¡Que dices esas cosas! ¡Que cool es de granadas mal! ¡Que cool es de granadas mal tiras! ¡Pum! ¡Que cool es malo! ¡Ese cojero era una basura, cole! ¡Cole! ¡A mí me tumbaron de la torre con un arma que mira... ¡A mí me quitaron como siete mentiras! ¡Como 120 con el cañón de plasma, cole! ¡Y con el último me lo mandaron a mi torre! ¡Este me empujó y me tiró! ¡Y me va a salir un momentico! ¡Buey, malos que eran! ¡Ya todos los mataron! ¡Cole! Carlos en un momento... Carlos no había ni empezado la pelea y tenía como 30 de vida. ¡Ah, Mari! ¡Pero eso es por qué me explotaron el...! ¡Majínete! ¡Por el que Oscar le dice que, ojo! ¡Nada más tiene una sola vida! ¡Hey, Mari! ¡Es que yo me bajé, m***! ¡Te tiraste y perdiste vida de caída! ¡No, no! ¡O sea, perdí vida de caída y perdí vida cuando explotó! y el cole que yo maté tenía las tres armas doradas cole y no podía tener una lanzadera pero está perry perreando está perreando no está perry me acabo en la madre del diablo que es el cabrón nos vamos a tener que salir esperando a que se dé jeff hoy le salió una llama a estos coles esperando a que todo lo mismo mira y le dieron un tiro ay dios mío como nos mataron de estos paquetes tienen que salir mira esos paquetes cole ahora me da más rabia que nos hayan matado y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ya me mame esta culecoquita. Batman. Ahora no lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Batman? No está, no está. ¿Cómo que no está? Sí, ¿cómo que no está? Inepto. Se fue, man. Se fue. Si eso no es ahí, gilazo. Eso es aquí, ve. No lo encuentro. Ahí ha encontrado a Batman. Que se ha muerto. Hombre y copres. Plataforma lanzamiento. Derrotar alienígenas. Aprende con Daga. Coge el de la lanzadera que igual. Cuenta las lanzaderas que están en las venas de los hijos. Señálame esa onda en el mapa, bro. O sea, es que yo no sé o nada de eso. Aquí, ve. Ahí. Esa onda la tengo hasta gris en el mapa. Mi naco. Es que hay una figurita de... ...del hijo de... ...de... ...me asculito. Me estoy cagandísimo. Nooooo. Noooooo. Vaya, basta de estas atadas verdes, vale, tiramos un hijo de puta rifle de asalto y nada. No me estoy yendo pa' la zona, voy pa' la zona. WTF 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 BUM WTF BUM WTF 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 Tras de las manuelas de la mamá en el mapa. Ni siquiera... Estos manes ni siquiera han dicho de qué más o menos va a tratar la otra temporada. No se ha filtrado nada de eso. Pero sí la de King. O sea, pero... O sea, me refiero a que estos manes... A veces, cuando ya va a empezar la otra temporada, estos manes empiezan a poner como señales, vainas. O sea, por ejemplo, con lo de los aliens, empezaban a poner monedas así. Bueno, sí, pero... Van por allá que por acá hay gente. Y hay gente también. Por más, se les ha filtrado muchas vainas también, Mari. ¡Ay, ay, me culean! Eh, lo viste. Joa, disfruto. El Carlos... El Carlos no cogió ni escudo, marica. Erdi tenía 3 de 50, marica. ¡Mamita! Dani, que estaba esperando por Mini. Yo tenía... yo tengo 4. Vamos por la tarjeta de desgraciado, a ver si está en zona. Mani, si es que yo cogí la lanzadera y todo. Están los manes riendo. ¡Oh, mire ese marica! Enciende vida y con 3 de 50. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Cuidado, 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 cuidado. Ahí están. Espera, espera. Hay que ponerme un poquito, creo que hay otra squad. Pega uno de aquí, Oscar. Pega uno de aquí, Oscar. F Kokko, ¿Aca? Jajaja. 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 Justo por la tarjeta de Carlos. ¡Toma, tapa, tapa! Estás subiendo, Vegetta. Jajaja. Tengo una lanzadera, es que hay mucha gente, yo cogí la tarjeta de Carlos, me falta la del molina, no fuimos que, o es molina o somos nosotros, yo digo que deben ser considerados con el molina, el orto tuyo arranca pues, avíjense avíjense que los mata, no no no, la usaste, la usaste, la usaste, unos perros de hijueputa es lo que son, un carro aquí ya toma por culo, creo que estás atapao, no no no, subete a esta verga, voy por ti, mira ese cole, ese cole valió un mundo, pero que voy a la lanzadera, pues no me puedo alcanzar, jeje, mira hasta la man, mira hasta la manqueja, súbete, construye, 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 oye, estoy construyendo, así, cuérese cole, se va a meter, se va a meter, se va a meter, tú imaginas que cole, hey cole, que de esa bulla, hey, cole ese man, porque no sigue persiguiendo a muerte, ese man, más como 300, eche esos manes, que es la muda, tantas ganas tenían de matarnos, ah, que velguero, ah, ya se encontraron otros mariscos, que los cartina will ask me, Hice una recarguita Si Una recarguita Tu como tenias tantos pimientos Joder mi tarea este video O es el Molinas o somos nosotros O es el Molinas Esa skin Esa skin de Black Panther Nunca la quiero en la tienda Ella la tiene Manny Ella te sale Ya me sale ahi para comprarla Es un paquete La Manny va para tocar Tenia vida Tengo que comprar la skin Claro No 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 compre la Manny No me llevo una caterva de desgracia No Todo por quien Por Carlos Todo por el hijo de puta del Molinas No 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 Vamos No 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 Los Nos No 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 Con tal de llegar hasta ahí Oh había uno que se me iba metiendo en una patinetica La pondorada, ni un tiro pegue con esa Eso es Eso es regla mariquete Tenemos armas doradas y nos maté Mira 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 Carlos ya es nivel 35 Sin asumir Entre siendo que 23 Oye esa recompensa De ese pase no van a ganar ni de recolectar Las cosas Nada coge las monedas Y ya Aja eso es lo que estoy haciendo Aja tiene esa ventaja Bueno vamos para Vamos para la mierda pues O para acá Mira chicos, ves que esta aqui en el puente Aja yo se No 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 yo se El lugar Más o menos Más o menos Si porque así no El carlito está en otro lado y nosotros Nos matan más rápido ahí O estamos armados y nos matan Ahí es hijo de puta Mi hermano Yo entré después de tanto tiempo Oye cole, sabes que es lo peor Que yo les dije Yo les dije que entré a ver el baile y yo me iba a salir Y mira estoy haciendo los logros cole Que yo entré como a las diez y media pero yo no había visto que Carlos estaba conectado Y yo entro y yo eche el Carlos No vale Un rindice Y aquí estamos En el puente, en el puente Yo digo Y el JP mi tío yo dije joda Vamos a jugar pues Bueno vamos a jugar Cole Cole Aquí hay un manto Que está Uy Uy Ooooo Jajaja Los disfrutos Se mató Se mató Uy El Walton blanco Esta me está muerto Un tiro y lo matan ¿Dónde están ustedes? Están por aquí en Alameda Una manta Una manta negra Ojo Que pasó cole Ya viste Ya viste A muerte Que pasao Carlito sano Vamos a coger la tarjeta Que verga 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 a la izquierda mira ya todos los segundos que perdió estos segundos son los que faltan residencia como que no voy a llegar no tiene internet alguna venas si tu no lo viste cuando pasaste cole si mario pero yo iba por la tarjeta cole no se que estoy tengo cero material marica vengan rapido ve para allá cual venga si nada mas queda carlo la va a atacarlo ve para allá oye oye lleva la granada lleva la granada cole usted es donde munda están carlo donde munda está y estoy dando vueltas aquí como una vez ya va para allá lo mate carlo eres una mierda dejar que llegues malparido ni de modo la baila mira 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 me te a cagar eh che no no si yo no hubiera estado no hubiera podido matar la plena eso es la plena eran borde y tiene del caro de mamá del rifle azul suelta esa verga suelta esa amundada No, no suelten nada Carlito, voy a revivir, voy a revivir Me bajeas toda la squad entera y este tipo de puta Coge, 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 mira, mira Revive, revive, esa es la prioridad primero Este mal parido que es? Oye revive chupamomba Uy que paso no revivir No joder no revivir, cabece verga Eche porque ya esta reviviendo Oscar Hice todo yo vago Tira el centro y cabecee Oye y si sin soltar el rifle azules hijo de puta Oye suelta esa montada Ah no ya lo suelto Eye cole tu crees que yo que yepe Eye que hay un man que cura Un rocket ya lo llevo, ah bueno mejor me guardo el escudo de 50 Que es la parada de cohete Se va a alcanzar a 29 de velocidad Coge la bala de cohete Carlos pásala ahi No dejalo, ese no estaba Uy No dejalo, ese no estaba Uy Hombre, hombre, hombre Uy, ahi viene Ojo, ojo, oh yeah Uy ¿Qué le paso al cartel? Ya están aquí, ya están aquí Ya aquí hay otro rifle azul y ustedes peleando Tampé en la cabeza literal, pero estos creo que son bots Si a mi que es Dark Target La verga Si si, son bots No Pague, es como mentiroso Como mentiroso La verga Si se llama que es GIMME GIMME Bueno, cuídense con el balecita A ver La verga Ustedes se acuerdan de uno que era como un re A ver ¡Pai warata eres! La verga La verga La verga ¡Arro, arro, arro! Uy, que sabe la de chiste audio Venga, hay un carro No, eh Estoy yo Pasé una munición ahi De que? Todo Terrible asalto y asalto están disparando están cayendo van arriba si malparido que dijiste coronel y el que a el mundano no lo iba a soltar es que toque un juego táctica morada tenia ese cole tenia dos tácticas vienen cayendo más 42, 63 muertísimos 27 ese cole tiene muertísimos habían dos aquí mataron a dos sin culpa tiene una P90 y una ARA que pueden cambiar mente rápida la quieres tienes piezas nada tienen piezas no ni de saber que eso empiezas jaja mamani yo creo que no tengo come mira aquí tengo una esta para que la vuelve este garrito no llega a 100 de velocidad no, tiene que hacerlo con el Ferrari ojalá por la madre y si juegas y ya normal hay una navada no, no tengo al Clark yo jugué normal y tengo al Clark ok claro si que misión te dio Chico Bestia va a llegar a 100 de velocidad una nave una nave una nave hay una nave que esta llevando una NPC pero debe ser una NPC llevando otra NPC digo yo aunque ya esta muy lejos de de pantano ¿tienen bala de cohete? ¿revisten ahí? negativo negativo ese cole le mande un cohetazo y ese cole no solto la vaina de revivir que vaina increíble lo peor es que nada mas iba a revivir a uno porque los otros otros murieron después me pegó malparido bot me percié un bot malparido ese malparido de allá de allá casi me pegan un rayazo el rayo ese es un NPC el rayo ese es un NPC es un NPC ¿porque tiene eso? es un NPC ¿porque tiene eso? es un guardia de la I con el que estaba peleando el vale eso es es un NPC que vale que vale le llevo eso botó minis ese man llevo 6 llevo uno de 50 yo llevo 2 yo llevo 2 11 le llevo 11.000 y pasen balas ahí dale minis al jeppe y dame ese cubo de 50 a mi bien ey yo tengo 11.000 por eso te dije dale pásame el cubo de 50 jeppe ey cole cole tengo un man aquí ya vamos ya vamos ay me están cayendo me están cayendo se corre porque se me está tan lejos ey bueno ya creo que se protegió y ya está con nosotros pásale los minis al jeppe ven cole la zona bueno vamos caminando cole la zona está para allá vay EP se cayeron yo no he de 50 a ver ya tengo 3 ahora me los das ahora me los das hay un cole cayendo ahí cayó uno si si pero vengan por acá vengan por acá ve que la zona está más al fondo voy a correr bastante voy a correr bastante voy a correr ya no un jabalí pero ni parando ustedes no esta era la hipoputa lanzadera de aquí wow no está o nada no está vale aquí está hay gente afuera hay gente aquí hay gente esperando afuera de la zona aquí ve aquí aquí en la cima de esa montaña cuidado bien decía mi padre no te fijes de los negros que al final siempre la cagan si yo sé uy se colesta nada coli se colesta en blanco en blanco en blanco muerto me llegan lo tumbé lo tumbé están todos abajo están todos abajo maté a uno queda uno solo queda uno solo no tengo vida marica ayúdenme este otro no tiene vida tampoco lo maté vamos a meterle abajo bien 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 ya no quedan más ya no quedan más hay yo te pate a este marica aquí la vaina se le cayeron Tengo 8 kills, lol. Aquí tengo una. Tienen mini ustedes. Tienen mini. Tengo uno de 50. Aquí hay el 50, hay uno que me está sobrando. Y acá hay otro que sobra. Igual no necesito sacarlo. Necesito E para curación. Yo tengo un pescado. Un bobo de king. Aquí está sobrando madera. No sé cuánta porque ya tengo 1000. Carlos, ¿tú no tienes esa misión? ¿Cuál? Aquí hay más mini Carlos. Hay 5, 5 mini. Mira Jeppe, vamos a matar este pescado. Necesito para Jeppe. No puedo. Allá viene la malparida. Estoy cruzando por aire. Me metí un bien en esta monta porque hasta ahí llego. No hay malparida. Ufff, tu puta madre, Carlos, que te tumbo. Uy. 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 Uy, menó. No malcas, ya coger esa monta. Cue- Cue- Yo también, mira. Yo salte. Ey, paseme ese botiquín. Acá adelante hay fogata, pero aja. No cogieron balas de cohete de ninguno Tengo dos Hay gente a la izquierda Material cogieron Tengo literalmente 10 de madera Si toma Ella vive en esta vaina Oh marica yo estoy lejos Carlos coge esa madera Ah no ya veo la cosa Uy Uy De enfrente Uy wezuta que mundo ah DJ Devel Ah que ven acá Esta De donde nos disparan coles de la cima de la nave Creo que si Yo creo que si Esta nave está ahí Espárale esa mundá Ya No le quité 70 a ninguno Submen esa mundá y le mando un coedazo que cole Uy uy Ya voy estoy lejos Ese cole es malo Está ahí parando con esta red 24 A ver El de la francota es del otro lado Marica Hey Hay gente en la nave grande Hay gente en la nave grande Tápense de ahí Yo no lo sé pero Pero yo lo siento Yo lo sentí Estoy como por allá No lo sé Uy arriba de esos malditos pero hay gente en la cima de la nave así como dicen ustedes colo otra vez me tumbaron que es la verga ojo a este cole le quedé gustando no hombre porque todos me daban era mi cole no tengo 7 de vida ¡Ah! ¡Ah, gole! ¡No, mi Dios! ¡Iba, Tardo! ¡Ah, gole! ¡No, gole! ¡No puedo morir así! ¡Vale! ¡Ey! ¡Qué complica esos manes allá arriba de esa munda jodiendo! ¡Ey, manes! Estos dos manes de aquí se murían fácil, ¡fácil! ¡Fácil, coole! ¡Qué malica! ¡Maldía! ¡Puede ser, ey! ¡46! ¡Qué bueno! ¡Ay, que no es cierto! ¡Gracias! 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 ¡Eye John está conectado! No, creo que... Bueno, todo bien, pues... ¡Qué malo!